Hola, bueno, mira, hemos detectado a un policía secreto hablando totalmente en directo con sus compañeros de cómo van a traer las vallas disponibles que tienen para poder crear un cordón y así acordonarnos a todos y vamos a entrar en una entrevista ahora mismo a ese policía, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿nos puedo hacer unas preguntas, por favor? No, gracias. Hola, caballero, buenas tardes. ¿Unas preguntitas? ¿Qué le parece el movimiento de la gente? No me voy a digas nada, que no te voy a decir nada. No, hombre, simplemente una opinión. No te voy a decir nada. Pero bueno, sin nada, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué le parece el movimiento aquí de los jóvenes? Muy bonito. Bien, ¿está de acuerdo usted con las reivindicaciones que se demandan o no...? Que te... Porque te deja de grabar, ¿vale? Soy poli, soy poli, soy poli, soy poli, soy poli.